Solo rap Bienvenidos a la costa de rosca, de moscas en la basura y de gente tosca Aquí la calentura cualquiera te la compran y si te ven cara de bobo te la montan Ellos ni con DJ Z la montan, tienen que llamar al Kraken pa' que la rompa Estos tipos se creen parro y no llegan ni a Morgan, no saben de Hip Hop D, hablan de Hossla Cualquiera escucho Wu-Tang, cualquiera escucho Method y también Outcast Pero poco lo escucharon en Wallman, yo me imagino un rap de Acosta cuando escucho Bomba Ellos se imaginan su Tenis Jordan Estos coles no son raperos, más bien son críticos de raperos Critican más de lo que hablan y en lo que hablan no dicen na' bueno Ni nada malo, ni postline, ni barra, ni un culo mi parcero Yo apartado de estos culeros que solo quieren hundir el estilo de sus compañeros Yo tengo leyes de respeto, ni sapo, ni faltón, ni torcido, ni embustero Real como las ganas de matar de un gatillero Real como la chucha por donde me parieron Ahora tengo el estilo que quieren tener esos raperos Y esto para mí es sencillo hacerlo certero Bienvenidos a la costa de rosca, de moscas en la basura y de gente tosca Aquí la calentura cualquiera te la compra Y si te ven cara de bobo de la monta No te cobran pa' llorar Pa' sonar en la anisora Ay mi mamá No te cobran pa' llorar Pa'しい No te cobran daba No te cobran No te cobran daba